Dímelo Fiebru, llegó el día Hoy viernes de calle, calle Match entre el Cizaña vs el Novato Aquí en Salinas Speedway Llovió bien duro Pero que bien duro Vamos a ver si podemos secar para Llevar la acción el día de hoy aquí Viernes de calle Bueno mi gente Para aquí parece que Llovió Bien, bien duro durante la tarde de hoy Los muchachos están secando la pista Pero llovió bastante fuerte No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vuelve a tomar un civil y ella, preso 24 a 106. Así de sin tiempo, sin luce, él le tenía nada de la civil. Y la civil lo que está estiroteando en la cara, pasando con 15.02. Y el décimo tiene carita desde la tarde del año. Y el décimo tiene que ser un civil y el décimo tiene que ser un civil. Y el décimo tiene que ser un civil. Con 14, 15 y 17, partiendo en cuatro cantos al décimo. Y si, sacando la cara, con ca... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La mala para la Expo Por el carril de izquierdo Ahí está, vamos allá La venta va a estar el carril de izquierdo Vamos a ver quién se queda Allá abajo se queda el carril de izquierdo Vamos a ver Chuchi, mire a ti Se queda la ventaja Se queda de beso Se queda de beso Ahí va a meterla a la cacería Oh ya, ahí se la voy a pillar Ahí va a meterla Ahí va a meterla Ahí se la voy a coger Ahí, ahí, ahí Porque yo no voy Ya, acá vamos la chuchi ¡Eee! 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 ¡E Pue Erra! ¡Eee! 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 Ahí va, ahí va, vamos a ver si le alcanza y se meta carril izquierdo y se queda carril izquierdo que debería caer el braque y se queda claro que sí y se queda 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 y se queda